Quiero hablar por unos momentos acerca de José, hace algunas semanas atrás hablé acerca de José y queremos ver cómo se ve reflejado el favor de Dios en la vida de José y todos sabemos que este año es el año del favor y de la gracia del Señor así que vamos a ir a la palabra de Dios, Génesis 39.10 si usted necesita tener el mensaje vamos a poner el código QR aquí al ladito en las pantallas para que pueda tener los versículos y pueda poner más atención a la palabra del Señor le puse como título a este mensaje, favor en el proceso diga conmigo favor en el proceso Génesis 39.10 dice la palabra de Dios así día tras día ella seguía presionando a José está hablando de la esposa de Potifar recuerde que los hermanos de José vendieron a José como esclavo llegó a la casa de Potifar, el favor de Dios estaba con él aún siendo esclavo, Dios lo puso como jefe de toda la casa de Potifar pero mientras estaba viviendo el propósito, haciendo la voluntad de Dios viene esta historia, versículo 10 entonces día tras día la esposa de Potifar ella presionaba a José pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía cada día sin embargo José entró a hacer un trabajo y no había nadie más allí ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó vamos, acuéstate conmigo José se zafó de un tirón pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había oído cuando llamó a sus siervos enseguida todos los hombres llegaron corriendo miren dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen ridículo él entró en mi cuarto para violarme pero yo grité cuando me oyó gritar salió corriendo se escapó pero dejó su manto en mis manos Onur no es nada a comparación de esta historia de José literalmente una teleserie ¿verdad? podríamos hacer 20 temporadas de la vida de José pero quiero hablar por unos momentos como muchas veces cuando hacemos las cosas correctas aún Dios nos mete en proceso has estado en algún momento de tu vida que por hacer lo correcto te metiste en un problema que por decir la verdad te metiste en un problema has estado en alguna temporada de tu vida quizás en tu trabajo, con tus amigos, en la empresa, en la universidad por alguna razón, por hacer lo correcto por hacer la voluntad de Dios te metiste metido en un lío la Biblia dice que el favor de Dios en la vida de José era de tal forma que le había puesto toda la responsabilidad de la casa en un esclavo pero la Biblia dice que José era hermoso era de buen parecer entonces la mujer de Potifar puso los ojos sobre él y dice que día tras día le lo acechaba y día tras día lo tentaba para que él cayera en la tentación llega un momento que José tiene un diálogo con ella que le dice tu esposo me ha puesto a cargo de toda la casa ¿cómo se te ocurre que yo voy a caer en esta falta? José, yo creo que la mujer de Potifar también era hermosa era una tentación diaria pero el temor del Señor estaba en la vida de José y mi hermano, mi hermana, todos los que estamos aquí no importa si llevas 30 años en la iglesia o 3 días en la iglesia no importa si eres un servidor o si somos el pastor de la iglesia todos diariamente atravesaremos tentaciones todos atravesamos tentaciones ayer fui a oficializar una boda y estábamos ahí y llegó el momento del postre y fue una tentación para mí así que corrí en momentos de tentación lo más espiritual que puedes hacer es correr patitas ¿pa' qué te quiero? lo más espiritual que podemos hacer cuando viene la tentación no vas a ver a la mujer ahí déjame orar déjame reprenderte no, no, no corre corre de ahí 1 Corintios 10, 12 dice si ustedes piensan que estén firmes tengan cuidado de no caer las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel ¿cuántos creen que Dios es fiel? y no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedes soportar cuando sean tentados escúcheme bien Él les mostrará una salida para que puedan resistir por lo tanto mis queridos amigos huyan o corran de la adoración a los ídolos en los momentos de tentación Dios siempre te va a mostrar una salida en los momentos difíciles en los momentos donde donde te tientes en los momentos donde estás a punto de caer Dios siempre te mostrará una salida cuando usted vea esa salida corra hacia esa salida no juegue con el pecado no juegue al límite no lleve su vida al límite sino que apártese del pecado una posición nunca me voy a poner en una posición de ser tentado si Dios te sacó del alcohol no tomes si Dios te sacó de una vida de drogadicción no vayas a lugares donde sepas que puedes ser tentado tenemos que ocupar la sabiduría del Señor hay momentos en tu vida y en mi vida donde vamos a ser tentados pero en esos momentos de debilidad Dios siempre nos muestra una salida y fue ese momento donde él se alejó de la impureza y corrió hasta la santidad de Dios que lo mantuvo en el favor del Señor la santidad atrae el favor del Rey la pureza nos habilita para vivir vidas llenas de su favor cuando veas una salida corre hacia esa salida Gálatas 5.16 la palabra del Señor dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea ser el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu pero miren los siguientes versos el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatrías hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordia y divisiones envidia borrachera fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirle lo que les dije antes cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios usted y yo antes vivíamos en un mundo de oscuridad vivíamos en el reino de las tinieblas pero la Biblia dice que Dios nos ha sacado de la oscuridad y nos trasplantó al reino de la luz ya no hay en nosotros un espíritu de esclavitud hay en nosotros un espíritu de adopción por eso ya no me gobierna las ganas de pecar hoy día me gobierna el Espíritu Santo que está dentro de mí pero quiero ser sincero con usted y quiero que podamos ser claros todos los días luchamos con estas dos fuerzas dentro de nosotros hay algunas que nos guían al pecado y otros nos guían a la santidad de Dios y es en ese momento donde usted y yo tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe le voy a le doy una noticia usted no va a ganar la tentación por sus fuerzas pero a través de la fe lo podemos lograr en nuestras fuerzas a la primera tentación vamos a caer ¿por qué? porque somos débiles porque vivimos en un mundo caído vivimos en un mundo lleno de tentaciones a diario mi hermano mi hermana hay tentaciones no solamente en el área sexual sino que a diario tenemos estas tentaciones para hacerlo incorrecto para evadir impuestos para hacer cosas para hablar mal de la gente para mentir para envidiar para pelear la naturaleza pecaminosa lleva todas estas cosas pero cuando dejamos que el Espíritu nos guíe en la vida nos va a llevar a la justicia y a la paz José por hacer lo correcto lo metieron a la cárcel por decir la verdad lo metieron a la cárcel Romanos 5.3 dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia la resistencia a desarrollar firmeza de carácter el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y la esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor si estás pasando una temporada que por hacer lo correcto te ha ido mal por hacer lo correcto te metieron a la cárcel por hacer lo correcto te enjuiciaron por hacer lo correcto levantaron un falso testimonio delante de ti quiero declarar esta palabra sobre tu vida alégrate al enfrentar pruebas y dificultades porque son las pruebas las que producen paciencia es la paciencia la que produce carácter es el carácter la que produce esperanza y es la esperanza la que produce fe tu vida tiene que estar llena de fe segunda de corintios 4 16 dice es por eso que nunca nos damos por vencido yo quiero que mira a alguien y dígale no te des por vencido dígale no se dé por vencida porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo por eso nunca nos damos por vencido aunque nuestro cuerpo está muriendo nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre que es mucho más el peso que las dificultades es en medio de la prueba es en medio de la cárcel donde Dios prueba nuestra fe es en medio de los procesos de la vida donde nuestra fe es probada es donde ver si conocemos la palabra o creemos la palabra podemos leer la Biblia una cosa es saber la Biblia leer la Biblia y otra cosa es creer en la Biblia creer en la palabra de Dios solamente se va a poner a prueba en las pruebas me encantaría yo orar por tu vida y que tu vida se llenara de carácter me encantaría que el pastor Fernando pusiera su mano sobre nosotros y que Dios nos diera el carácter de él pero ese carácter se ha formado por 40 años todos tenemos un sueño todos tenemos un destino pero solamente es el carácter que te va a ayudar a alcanzar ese destino y ese carácter se va a desarrollar a través de las pruebas a través de las dificultades a través de quizás pasar malos ratos mi hermano nos encantaría decirte que es todo bendición que es todo favor pero hay muchas veces que Dios te va a dar favor en medio del proceso Dios te va a dar gracia en medio de la dificultad esto fue lo que dijo la Biblia dice de Abraham aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en cosas pasajeras nos vamos a desilusionar pero cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en las promesas del Señor venga lo que venga pase lo que pase Dios es fiel a su palabra la mujer lo agarró le dijo este es el momento lo dejó solo siempre el enemigo va a crear ocasiones y lugares para caer siempre el enemigo te va a querer hacer tropezar pero cuando lo puedes identificar tienes que correr diga conmigo correr y la Biblia dice que entre que corrió dice que la mujer le quitó el manto y ella quedó con el manto en sus manos es segunda vez que José pierde un manto la primera túnica de colores verdad él la perdió debido a su orgullo hablamos de estos algunos reuniones atrás pero en este momento de la tentación cuando el diablo es astuto pero no es muy creativo cuando él sabe cuál es tu debilidad siempre te va a atacar en esa debilidad cuando él ya te conoce siempre va a querer atacarte en esa debilidad pero cuántos creen que nos conoce más el que nos creó el diablo puede estudiar tus movimientos pero Dios escudriña tu corazón y él conoce nuestro corazón y aunque el diablo quiera ponernos trampas cuál es nuestra debilidad la Biblia declara esto Dios me hago fuerte en la debilidad bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad llegó un momento que ese acto de rectitud el hacer las cosas correctamente como la palabra de Dios dice llevó a José a estar en un lugar que él no quería estar a estar en la cárcel la Biblia dice que el favor de Dios estaba con José aún en la cárcel el favor de Dios estuvo con José en el pozo el favor de Dios estuvo con José en la caravana hacia Egipto el favor de Dios estuvo con José en la casa de Potifar él llegó a la cárcel y ahora en la cárcel el favor de Dios estaba con él Salmos dice que Dios nos va a rodear como un escudo con su favor ¿cuántos saben que el escudo va de frente si o no? de hecho la Biblia dice levanten el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo pero la Biblia dice en Salmo que él es el que levanta nuestra cabeza y nos rodea con un escudo significa que el escudo que Dios nos da es 360 grados no solamente adelante él te protege detrás él te protege por el lado aún las cosas que no puedes ver él las ve ahora los autos tienen un sensor que se prende cuando está en el punto ciego ¿sí? entonces aún nuestros puntos ciegos Dios los guarda Dios los protege porque Dios te rodea como un escudo con su favor este 2024 aún lo que no ves Dios te va a guardar Dios te va a proteger Dios te va a preservar la vida ¿cuántos dicen amén? ya estando en la cárcel Génesis 40 versículo 1 dice pasando un tiempo significa que ya había pasado algún tiempo en la cárcel dice el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron al rey y el faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo diga conmigo mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó ¿a quién? a José quien se ocupaba de ellos una noche mientras estaba en la cárcel el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado cuando José los vio en la mañana siguiente notó que los dos parecían preocupados porque porque están preocupados hoy les preguntó anoche tuvimos dos sueños contestaron ellos pero nadie puede decirnos lo que significa la interpretación de los sueños es un asunto de Dios respondió José vamos cuéntenme lo que soñaron entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño José mi sueño vi una vid delante de mí la vid tenía tres ramas las cuales comenzaban a brotar y florecer en poco tiempo produjo racimos unas uvas maduras yo tenía la copa del faraón en mi mano entonces tomé un racimo de uva lo exprimí el jugo de ella y después puse la copa en la mano del faraón verso 12 el sueño significa lo siguiente dijo José las tres ramas representan tres días dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos te pido que te acuerdes de mí y me hagas un dígalo fuerte favor cuando las cosas te vayan bien háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar pues me trajeron secuestrado desde la tierra de la tierra de los hebreos ahora estoy aquí en la cárcel aunque no hice nada para merecerlo cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado interpretación tan positiva del primer sueño le dijo a José yo también tuve un sueño comenzó a contarle su sueño y la Biblia dice que tal como José lo dijo los sueños se cumplieron a los tres días lo mandaron a buscar pero la Biblia dice que cuando el copero llegó al palacio se olvidó de José diga conmigo se olvidó ¿cuántos de los que están acá le han hecho un favor a alguien y esa persona se olvidó del favor que le hiciste? ¿sabe? porque nosotros tenemos un concepto de favor los chilenos tenemos una 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 expresión te presto algo pero me lo debes ¿sí o no? porque tenemos un concepto que el favor es un intercambio yo te doy algo tú me das algo a cambio recuerda que estás en deuda conmigo el buen chileno no damos puntas y hilo siempre que damos algo queremos algo de regreso pero el favor de Dios no espera nada a cambio de nosotros el favor de Dios en el hebreo es el charis es la gracia es un regalo inmerecido que él lo da sin pedirnos nada a cambio pero José al hacer lo correcto lo metieron en la cárcel Dios ocupa una situación para meter a esas personas en la cárcel con el único propósito de sacar a José de la cárcel pero José en medio del proceso se impacientó tanto que cuando él le dio la interpretación él le quiso ayudar a Dios y le dijo cuando estés con el faraón te voy a pedir un favor acuérdate de mí y pídele que me saque de la cárcel iglesia ningún hombre ninguna mujer no importa el cargo que tenga tiene más poder el favor de Dios por eso Jesús crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres es imposible querer tener gracia con los hombres sin primero crecer en gracia para con Dios José se equivocó al decirle eso fue tanta su desesperación ya llevaba mucho tiempo en la cárcel yo creo que Dios estaba a punto Dios había creado una situación en la vida de estos dos hombres porque él quería que el faraón lo sacara desde la cárcel pero escúcheme bien él se desesperó no te desesperes en medio del proceso el proceso es para enseñarnos paciencia el proceso es para enseñarnos carácter el proceso es para ayudarnos a permanecer escúcheme bien el medio de la tentación corre pero en medio del proceso permanece nosotros en medio del proceso queremos correr en medio del proceso queremos desaparecer en medio del proceso no queremos hablar con nadie en medio del proceso bloqueamos a todo el mundo nadie sabe de nosotros no en la tentación corre pero en el proceso permanece y sigue creyendo que el mismo Dios que permitió que cayeras en ese lugar te va a sacar con mano poderosa porque no es en nuestro tiempo no es en nuestra capacidad ¿sabe lo que hizo José? ocupó el don que Dios le había dado para autopromoverse ocupó ¿qué cosa? el don ¿qué fue lo que le hizo al copero? le interpretó el sueño ocupó el don que Dios le había dado para autopromoverse ocupó el don como una moneda de intercambio oye ya que te interpreté el sueño acuérdate de mí cuando esto se cumpla ya que te recibiste un beneficio mío lo mínimo que te pido es que te acuerdes de mí cuando estés en el palacio pero le tengo una noticia todos los hombres se olvidan todos los hombres todas las mujeres nos van a desilusionar nos van a traicionar cuando ponemos nuestra esperanza en ellos cuando pones tu esperanza en cosas tangibles pero cuando pones tu esperanza en el Señor cuando pones tu fe en el Señor permanece en medio del proceso José quiso adelantar su proceso ¿y sabe lo que Dios hizo? lo vamos a dejar dos años más en la cárcel dice que el copero salió libre y pasaron dos años más yo no quiero retrasar mi proceso por querer adelantarme a lo que Dios quiere para mi vida por eso permanece mira a alguien y dile permanece sigue creyendo que Dios te va a sacar de esa cárcel dale un aplauso fuerte al Señor después de dos años lo que Dios quería hacer Dios dijo José todavía no está listo todavía le falta carácter todavía le falta la fe necesaria porque es tan grande lo que yo voy a hacer porque lo voy a poner en lugares tan altos que tiene que aprender humildad y madurez en medio del proceso iglesia a los 17 años José comenzó su proceso ¿sabe cuánto duró el proceso? 13 años 13 años de prueba 13 años de lucha 13 años de injusticias 13 años 13 años ¿por qué estoy acá? 13 años de no saber cuál es el propósito para mi vida 13 años de hacer lo correcto de venir a la iglesia de ser alguien que está en la casa del Señor pero duró 13 años en desarrollar el carácter que él necesitaba para llegar a cumplir el destino que Dios tenía para él la buena noticia es que el proceso duró 13 años pero él vivió en su propósito 80 años José murió a los 110 años solamente 13 años duró el proceso debería haber durado 11 pero por él querer adelantarse Dios le extendió dos años más de proceso no te autopromuevas si Dios te quiere levantar Dios te va a levantar en su tiempo si Dios te quiere exponer él te va a exponer en su tiempo pero pastor y por qué todavía no lo hace porque él todavía necesita afinar tu oído en el secreto necesita afinar tu carácter en el proceso para cuando Dios te levante tengas la autoridad suficiente tengas la gracia suficiente tengas la unción suficiente para llegar a ser el segundo después de Faraón todos tenemos un sueño todos tenemos un destino lo único que nos va a ayudar a llegar a ese destino es desarrollar el carácter que Dios quiere para mi vida en medio de la tentación corre en medio de la prueba cree y permanece en el propósito de Dios yo estoy convencido con todo mi corazón que Dios tiene tan grandes cosas para nosotros este año pero tenemos que entender que es Dios te da un favor en medio del proceso no trates de entender por qué estás pasando el proceso sino deja que Dios te muestre para qué Dios se está permitiendo esta situación qué es lo que tengo que cambiar qué es lo que tiene que moldear mi carácter qué es lo que tiene que afinarse José por hacer lo correcto fue metido en la cárcel y se desesperó tanto que se autopromovió con su don los dones son un regalo de Dios no tenemos que hacer nada para hacerlo para hacerlo Dios le había dado un regalo a José y él ocupó ese regalo como una moneda de cambio cuando estés delante del faraón acuérdate de mí pero después de dos años diga conmigo dos años Dios puso un sueño en el faraón el copero se olvidó de él pero Dios nunca se olvidó de él los hombres se pueden olvidar de nosotros el jefe se puede olvidar de nosotros pero Dios nunca te ha quitado la mira Dios nunca se ha olvidado de ti fue Dios después de dos años que puso un sueño en el corazón de faraón para que ese sueño creara una situación donde llamaran a buscar a José todo es hermoso en el tiempo de Dios que pase el equipo por favor todo es hermoso en el tiempo de Dios no te adelanten los procesos no te desesperes en medio del proceso en la tentación porque en el proceso vas a tener tentación el enemigo te va a querer poner cosas para que tropieces y caigas pero en ese momento cuando vea la tentación corre aléjate busca la santidad la Biblia dice que la santidad es un camino la santidad atrae el favor de Dios atrae el favor del Rey la pureza es un imán que atrae la presencia de Dios en nuestra vida y en medio del proceso sigue creyendo y cuando Dios te saque de la cárcel permanece en el propósito de Dios porque mucha gente cuando Dios lo saca se olvidan de Dios cuando Dios te saca con manos poderosas se nos olvida que fue la mano de Dios que nos sacó de ahí se nos olvida que es Dios el que inclina los corazones de los hombres en favor de nosotros y este año es el año del favor y la gracia de Dios y Dios te va a dar favor en medio del proceso en medio de las dificultades este peso esta leve tribulación momentánea provoca en nosotros un mayor peso de gloria yo creo que Dios te trajo en esta mañana para recordarte no trates de promoverte no trates de adelantarte cuando tú te promueves y te auto levantas tú te tienes que mantener todo te cuesta pero cuando Dios te levanta Él te mantiene Él te abre las puertas Él te sustenta Él te guarda Él te guía Él te conecta con las personas correctas es Dios es su gracia sobre nosotros ¿sabe lo que crea el favor de Dios? crea citas divinas aunque José no lo entendía en la cárcel tuvo una cita divina con el copero del rey cuando salió de la cárcel tuvo una cita divina con el faraón cuando José le interpreta el sueño a faraón el sueño de faraón es que veía siete vacas gordas y siete vacas flacas y la interpretación que José le dio es que vienen siete años de abundancia y siete años de escasez pero cuando Él le da la interpretación mire la sabiduría de José entonces como va a venir siete años de vacas gordas el faraón tiene que buscar a alguien a cargo de todas las finanzas del reino se creó solo el puesto de trabajo entonces cuando el faraón vio eso dijo bueno tú serás y pasó del calabozo al palacio cuando me autopromuevo Dios retrasa mi proceso pero cuando dejas que Dios te promueva un día estás en el calabozo y otro día estás sentado en la mesa del rey un día estás comiendo algo malo y un día estás comiendo las más deliciosas cosas del reino porque el favor del rey está sobre cada uno de nosotros póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Cristo de la gloria vamos yo no sé en qué proceso de esta historia estás yo no sé si tienes que correr porque está pasando un momento de tentación yo no sé si tienes que permanecer yo no sé si tienes que aprender a no autopromoverte pero lo único que sé que todos los que estamos acá necesitamos que el rey incline su favor hacia nosotros así que levanten sus manos al cielo permítame orar por usted Señor yo bendigo a la iglesia en esta mañana y oro Señor para que tú nos enseñes constancia nos enseñes paciencia Señor que no nos desesperemos en medio del proceso oro en el nombre de Jesús para que tú nos des una salida frente a las tentaciones oro en el nombre poderoso de Jesús para que tú nos puedas dar una salida para que tú puedas abrir un camino en el desierto río en medio de la soledad oro en el nombre de Jesús para que tú Señor actúes en favor de nosotros y vengas a sacarnos de esa cárcel vengas a sacarnos de ese lugar de injusticia vengas a sacarnos de ese lugar donde somos prisioneros vengas a quitarnos de ese lugar y oro en el nombre de Jesús para que tú provoques encuentros divinos para que tú provoques Señor milagros sobrenaturales para que la pureza la santidad la santidad podamos abrazarla Señor y podamos entender que tú amas Señor la santidad que tú amas aquel que guarda su vida ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe ayúdanos a vivir libres del pecado ayúdanos a vivir libres de las tentaciones y si alguno ha pecado abogado tiene delante del Padre sánanos redínenos quita nuestras heridas quita nuestras iniquidades en el nombre poderoso de Jesús y esta mañana recibimos de ti las nuevas fuerzas que necesitamos para seguir caminando en medio del proceso recibimos la gracia que necesitamos la claridad que necesitamos para tomar las decisiones correctas en el nombre poderoso de Jesús y oro para que venga una promoción divina una promoción divina no una autopromoción sino que venga una promoción divina desde el cielo oro en el nombre de Jesús para que tú Señor provoques encuentros divinos conéctalo con las personas correctas en el nombre de Jesús que podamos aprender a reconocer que sólo tú sólo tú inclinas el corazón de los hombres a nuestro favor y te damos la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús vamos declaralo chau 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 chau